Música Mi chiquitita ya no vaciando ya estoy enamorando con gran quebrero Mi dueña no pasa como yo voy a tu casa y tu mamá te ofrena una silla para mi Música Mi chiquitita y que no miraré bien porque es muy contenta porque estoy ahí Música Música Mi chiquitita ya no vaciando ya estoy enamorando ya estoy enamorando y en ti me pongo a besar Música Mi dueña no pasa como yo voy a tu casa y tu mamá te ofrena una silla para mi Música Música Música